Entre mis sueños Entre mis sueños Hoy me arrepiento de ti De haberte sido fiel Me arrepiento que veces De haber confiado en ti Vente y no vuelvas Que yo me siento bien Lejos de tu vida Yo seré muy feliz Vente y no vuelvas Que yo me siento bien Lejos de tu vida Yo seré muy feliz